Gracias, compañeros de efecto, y es que varias unidades antidisturbios y también de élite del sistema penitenciario se dirigen en este preciso momento hacia la granja de rehabilitación Pavón. Y esto porque hay disturbios dentro de esta cárcel, han manifestado autoridades del sistema penitenciario. Como repito, esto se está dando en este momento, en vista hermosa, se dirigen en este momento las unidades de antidisturbios. También se ha solicitado redoblar la seguridad por parte de agentes de la Policía Nacional Civil en los alrededores de esta cárcel pública. Hay que recordar que el día de ayer realizaron una requisa y por ello es de que se han encontrado algunos ilícitos como droga, celulares, electrodomésticos, licor y otros ilícitos. Y esto hizo que desatara el día de hoy un disturbio dentro. No tenemos información si hay heridos o personas asesinadas dentro de la granja de rehabilitación Pavón. Eso es lo que se está dando en este preciso momento. Más adelante vamos a estar dando más información. También están dirigiéndose los cuerpos de los bomberos voluntarios, así como de Villacanales y de aquí de la capital, de las unidades centrales, también se dirigen a ese lugar. Como repetimos, extraoficialmente se conoce que hay personas heridas pero no fallecidas en ese lugar. La Policía Nacional Civil ya destacó también a sus elementos de las fuerzas especiales para poder controlar y llevar la calma dentro de la población reclusa en Pavón. Es la información que tenemos. Gracias.